Bienvenidos al RETOFIT, con más de 150 mil pesos en premios entregados y uno de los mejores sistemas en transformaciones corporales y que mayores premios ofrece. Con un sistema especializado en transformación corporal. Con preparadores físicos y nutriólogos especializados en la materia. El seguimiento del sistema es por 12 semanas. Trabajamos por objetivos personales y resultados garantizados. El diseño de dieta y entrenamiento es acorde a tus necesidades y horarios. Además, se premiarán a las 6 mejores transformaciones, divididas en dos categorías, femenil y varonil. Todos los ganadores serán premiados en eventos fitness. ¡Inscríbete ya! RETOFIT